Buenos días a todos, bueno primero que todo muchísimas gracias por estar acá, súper importante estos espacios tanto para conceptos plásticos como para también todo el networking que se hace después porque digamos que nosotros hemos dado todo ese camino del emprendimiento y estos espacios son realmente interesantes, realmente importantes y no les puede sacar demasiado, demasiado provecho. Vengo a hablar un poquito de lo que hacemos, de lo que conceptos plásticos hace y vengo a hablar un poquito también de la magia de pronto que se relaciona con el proyecto. Siempre he entendido la magia de alguna manera como muy probablemente todos ustedes pero cuando me dijeron esto pues lo primero que hice fue buscar el significado de la palabra magia en un diccionario y dice que simplemente el arte de esperar, ¿cómo era? el arte de realizar cosas con resultados diferentes a la lógica natural. Entonces ahí me di cuenta que verdaderamente todos somos unos macos, absolutamente todos y de una manera muy desafortunada. Ya les voy a explicar por qué. Aquí vemos siete personas, hay siete personas, vemos regularmente solo seis y no es nada que tenga que ver con un acto de magia, simplemente que ese séptimo vive en pobreza extrema. Una de cada siete personas en el mundo vive en pobreza extrema y eso los hace casi invisibles a los ojos de todo el resto de personas, a los ojos nuestros. Y estas personas, estas personas viven en estas condiciones. No tienen acceso a agua, no tienen exceso a energía eléctrica y mucho menos tienen acceso a una vivienda donde poder crecer una familia. Acá estamos hablando de 77 millones de personas solo en Latinoamérica. Si nos ponemos a ver Latinoamérica, África y Asia estamos hablando del 40% de las personas en el mundo viven en estas condiciones y muy poca gente es la que está haciendo algo para cambiar esto. Esto es una fotografía en Colombia, pero si les pregunto, si quitamos el letrero de abajo les digo dónde puede ser, puede ser en cualquier parte. O sea, aquí podemos decir eso es en Perú, eso es en Chile, eso es en Malasia, eso es en cualquier otro lado. Y esta es la realidad que hay que cambiar. Ese total, bueno aquí por problemas no está saliendo como correctamente, debería salir todos negros, es el total de los desperdicios no orgánicos que nosotros arrojamos diariamente al vertedero. Lo que ve en azul es la cantidad que es plástico, lo que ve en verde es el plástico que reciclamos. Entonces para que se hagan una idea de qué es lo que está pasando con el plástico realmente en el planeta. Estos son datos que pueden porcentualmente arreglarse a cualquiera de los países del mundo exceptuando Finlandia y Suecia y otro país nórdico. El rojo es el que se pierde, o sea, todo lo que está en este lado es lo que podemos contar y de lo que hay datos. Pero lo que ve en rojo es la otra cantidad que también finalmente no llega ni a incineración, ni llega a vertedero, ni llega a reciclaje, no llega a ningún lado, simplemente se pierde. Se pierde diariamente, ese es el que se nos cae acá en la calle y ese es el que finalmente llega al océano. Ahora, cuando decimos que el plástico en el océano aquí en Bogotá muy probablemente, digamos, eso no tiene nada que ver con nosotros, nosotros estamos pues a cuántos kilómetros de los mares, resulta que sí tiene que ver. La planta de producción que nosotros tenemos queda muy cerca al río Bogotá y el río Bogotá está lleno de plástico. Entonces, ese plástico finalmente sí va a llegar al mar, entonces el plástico que nosotros botamos acá finalmente sí puede llegar a un océano. Y esa es la otra magia de un impacto negativo que hacemos, o sea, una isla de plástico es una cosa realmente mágica y realmente impresionante. Y eso es lo que estamos haciendo y las playas están llenas, o sea, podemos encontrar todo ese plástico que tiramos diariamente en nuestros océanos, en nuestros mares, en nuestras playas y en nuestras ciudades y esto es realmente muy grave. Este, por ejemplo, es en una ciudad en Ghana, donde la mayoría de los países simplemente envía sus residuos electrónicos. Entonces, hay muchas empresas que van detrás de esos residuos electrónicos y simplemente van detrás de unas tarjetas electrónicas y de metales y todos los plásticos van a parar así finalmente. Y el plástico también tiene unos impactos, unas proyecciones con las que ya se van a poder imaginar los impactos. Si hablamos de 2014 a solo 2050, estamos hablando de un incremento de 311 millones de toneladas a 1300 millones de toneladas anuales en el año 2050. Estamos hablando de hoy de una proporción 1 a 5 de plástico con peces en el océano, pero en 2050 ya hay estudios que aseguran que vamos a estar en una proporción igual, o sea, vamos a estar 1 a 1. Eso quiere decir más cantidad de plástico porque la relación en peso no es la misma. Entonces vamos a tener más plástico en cantidad que peces en el océano. Eso también es grave. Y ni hablar de los consumos de petróleo y de las disposiciones de carbón, que también los aburro y no salen felices de acá. Hay ideas que salgamos un poco contentos. Esto hace simplemente que estemos viviendo en un mundo que no es sostenible, pero necesitamos darnos cuenta. No sé si han visto esta gráfica ya. Y esta gráfica corresponde también a lo que vienen diciendo desde el 8 de agosto, que ya estamos ahorita viviendo al debe, que ya consumimos todos los recursos de este año en el planeta y que a partir del 9 de agosto estamos consumiendo recursos del planeta, digamos, del futuro. Eso no es nuevo. O sea, hace 20 años fue el 19 de octubre. Y hace 40 años fue el 4 de noviembre. Entonces, o sea, venimos hace 40 años haciendo las cosas mal. Y venimos hace 40 años realmente en una curva hacia arriba y hacia arriba en la que desde antes, un poco antes de 1970, empezamos con ese consumismo y empezamos con esa manera de vivir al debe y al planeta. El día de hoy estamos necesitando aproximadamente un planeta y medio. La proyección es que a 2050 necesitaríamos, algunos dicen que dos, otros estudios dicen que tres. La realidad es que vamos a ser 9 mil millones de personas y 9 mil millones necesitan tres planetas. Entonces, también hay que hacer algo para poder cambiar esa curva. Y aquí es donde también podemos todos participar en una magia muy linda y empezar a cambiar el mundo de una manera positiva. Nosotros somos Conceptos Plásticos. Yo soy Oscar Méndez, cofundador de la empresa. Y ya les vamos a explicar de qué manera es lo que estamos haciendo. Quiero hablarles primero del impacto que queremos y de lo que esperamos poder tener y de lo que precisamente hoy vengo a hablarles para que podamos entre todos poder lograr esta meta. Si nosotros usamos solo el 2% del plástico que el planeta arroja como residuo, podríamos acabar con la pobreza extrema de Latinoamérica en solo 10 años. Entonces, a eso es lo que voy cuando les digo realmente los impactos sí se pueden hacer, realmente se puede cambiar el mundo y realmente necesitamos hacer una red muy grande con la ayuda de todos. La historia comienza con estas tres personas, Henry, Isabel, Cristina y yo. Bueno, arrancamos, obviamente, nunca nos sentamos en una mesa a hacer una lluvia de ideas acerca de con qué idea vamos a intentar cambiar el mundo o algo así. Simplemente dimos una oportunidad después de haber trabajado con plástico y dijimos, ok, pues, armemos una empresa para brindar un servicio de reducción de plástico y empezamos a recuperar plástico para que otras empresas grandes pudieran nuevamente reutilizar esos desperdicios. De esta manera logramos reprocesar aproximadamente entre 1.200 y 1.300 toneladas. Y ahí yo estaba tranquilo porque yo tenía una preocupación ambiental. Entonces, veníamos haciendo las cosas más o menos bien. Pero Isabel, Cristina, tiene un componente social bastante fuerte. Entonces, ella siempre era, hagamos alguna otra cosa, hagamos algo donde involucremos personas, tenemos que hacer algo por la gente, tenemos que hacer algo por eso. Y como que empezó a cambiarnos un poco la manera de ver el negocio y la manera de ver lo que estábamos haciendo. Entonces, empezamos a hacer una tesis. Ella estaba haciendo una maestría en la Universidad de AAN y empezamos entonces a hacer el trabajo de una tesis. Dijimos, bueno, pues, ya que sabemos de plástico y ya que hay un arquitecto, un administrador y una ingeniería electrónica, entonces dijimos, si sabemos algo de arquitectura también y podemos medio seguir organizando esto de una manera de pronto adecuada, pues, intentemos hacer vivienda a partir de plástico reciclado. Y empezando a hacer toda esa investigación, nos dimos con Fernando. Fernando es un músico caleño que cuando lo conocimos llevaba ya 10 años haciendo una investigación de este tipo. O sea, ya llevaba 10 años haciendo un desarrollo, ya llevaba con unas piezas, empezó pues maquinándolas en un taller pequeño, después con un apoyo desde una fundación también empezó como a darle más forma a su idea y más forma a su proyecto. Y nosotros le dijimos, hola, Fer, lo conocimos, viajamos a Cali, le dijimos, estamos haciendo algo parecido, queremos hacer algo muy similar, tenemos algunos perfiles y él dijo, bueno, pues, mucha suerte, alístense de paciencia, alístense de recursos, esto va a ser largo, si es posible porque aquí está el resultado, pero, pues, mucha suerte. Y tuvimos mucha suerte, eso sí, porque al mes, mes y medio nos llamó y nos dijo, terminé la relación con la fundación, ya tienen las máquinas, cómo van con el proyecto, quieren arrancar y le dijimos, hágale, pensando pues que era la solución ideal y que era coger el problema del plástico y transformarlo en un problema que era una solución social y dijimos, no, aquí el gobierno nos va a amar, esto va a ser lo mejor de todo y arrancamos. Hicimos, pues, un equipo, la maquinaria, este es el equipo de conceptos plásticos, involucró entonces Fernando también como socio de la empresa, entró mi padre y, bueno, digamos que una parte del equipo operativo y una parte del equipo que nos colabora. Y entonces arrancamos con ese proyecto, ya que, como les digo, no fue el gran boom hacer vivienda a partir de plástico reciclado para muchos actores importantes. Entonces nos tocó empezar a buscar la manera de cómo hacerlo y de cómo, por otro lado, que es donde empieza la creatividad. Nosotros innovamos en la materia prima porque usamos, no es cualquier madera plástica, usamos realmente plásticos que van al vertedero y plásticos que van a tener una correcta, una incorrecta disposición final. Innovamos en el producto también porque es un producto que funciona de una manera como no había nada antes en construcción y a partir también del material porque casi que traducimos ese largo periodo de duración y de biodegradación del plástico, lo convertimos en una cualidad para un sistema constructivo. Entonces casi, o sea, podríamos decir, nuestras casas duran 500 años y van a durar 500 años en biodegradarse. Pero vimos que también nos tocaba empezar a evolucionar un poco en el modelo de negocio y que nosotros no estábamos simplemente comprando un plástico para después finalmente salir a buscar un cliente. Precisamente porque estamos concentrados en que estas casas lleguen a personas realmente de escasos recursos, eso quiere decir que nuestro cliente no es nuestro usuario porque nosotros no podemos llegar y cobrarle dinero a una persona que no lo tiene por una vivienda. Lo que hicimos entonces fue empezar a hablarle a la gente, a contarle y a decirle qué es lo que está pasando con el plástico, a que te generen una conciencia un poquito del reciclaje. Esto es lo que queremos cambiar también, un poco la manera en que se está haciendo el reciclaje hoy en día, la manera en que estas personas tienen que ganar su trabajo y poder también cambiar esa forma y poder darle valor a materiales también que ellos no están en este momento recogiendo porque nadie se los compra o estos plásticos que les digo que realmente llegan a un vertedero. Una tapa de gaseosa es un plástico excelente y tiene un mercado excelente, pero un paquete de papas no, un paquete de papas un reciclador no lo recoge, eso tiene aluminio, tiene politileno, tiene polipropileno y las empresas que fabrican este tipo de empaques aún no se han dado cuenta de lo irresponsables que están siendo al tener este tipo de productos. A esto me refiero, esto es lo que nos traen los recicladores, esto es lo que nosotros usamos, usamos, bueno, ahí hay mucho material que tiene mucho mercado, pero también hay mucho que no. Hay empaquetaduras que como les digo son multicapas, hay un frasco de sobrante, tiene varios tipos de plástico en su mismo empaque y son empaques ineficientes, o sea, esto realmente, la basura es un error, esto no debería existir, todo esto debería, es un problema de diseño. Y lo que hacemos con esos plásticos son unas mezclas adecuadas, primero los separamos, después hacemos unas mezclas para poder finalmente tener en nuestra fábrica el proceso de transformación. Esto es lo que hacemos finalmente, una serie de productos, como lo vieron antes, el bloque que traía Fernando y las columnas, son ocho, nueve productos con los que combinamos y podemos hacer cualquier tipo de construcción, no estamos hablando solo de vivienda, estamos hablando también de refugios, estamos hablando de salones de clase, estamos hablando de, no sé, estos por ejemplo son unos refugios para, si no estoy mal, 292, 292 personas que fueron desplazadas por la violencia en el Cauca. Entonces casi que podríamos hacer cualquier tipo de construcción y siempre, ojalá, pensando en personas que no tengan un recurso o una oportunidad en la vida. Y a esto es lo que conceptos plásticos le llaman magia. A ver, por ejemplo, a Emilia después de tres horas de capacitación armando su propio refugio. Nosotros armamos en Cauca, gracias al Consejo Noruego de Refugiados, hicimos 1.200 metros cuadrados aproximadamente y los hicimos con 13 personas que no tenían ni idea de construcción, después de una capacitación de tres horas. Y nos demoramos 28 días haciendo toda esta obra que vieron antes. Lo mejor de todo es que también se pueden desarmar, o sea, no vengo aquí a hablarles del sistema constructivo, tiene mil ventajas, pero tiene mil ventajas que lo que importa es que estas personas que lo armaron quedaron empoderadas con el conocimiento también y después lo pueden desarmar, lo pueden moverse, lo pueden llevar, pueden hacer mil cosas, aparte de mejorarle uno también, digamos, la condición de vida con un espacio, con un techo donde pueda habitar, también quedan como empoderados con un conocimiento para después poder, digamos que explotarlo, bien sea en la región, que es otro de los programas como que tenemos en este momento. Pero siguiendo con el cuento de la innovación en el modelo de negocio, entonces empezamos a irnos para atrás y para atrás en esa cadena del plástico. Y aquí es donde les voy a echar la culpa a todos ustedes. Porque la cadena del ciclo del plástico, para que la entiendan, es el productor, que es el que fabrica los pellets, que son los plásticos, el plástico original, las pepitas. Después viene, por ejemplo, en una industria común, a una empresa que hace, que fabrica el empaque. Después viene a otra empresa, que es la que coge ese empaque, empaca su producto con un paquete de papas y hasta ahí llegan. Y ellos se están poniendo un plástico en el mercado. El usuario es el que tendría que darle una correcta disposición final. Y ahí es donde tenemos el problema todos. Todos es desde Esentia, que es el que fabrica por el propileno, desde Do Chemical, pasando por todas las empresas que lo usan para sus productos, llegando hasta el usuario. O sea, el problema, finalmente somos las personas. Porque no hacemos una correcta disposición. Entonces, es que no hay una logística, es que yo sí lo hago, pero en mi casa no pasa un camión diferente, o yo veo que la misma bolsa se la lleva el mismo camión. Eso es lo que hay que empezar a cambiar. Porque lo que tenemos que hacer realmente es disponer adecuadamente. Los responsables somos nosotros. Las marcas tienen una responsabilidad porque están haciendo el producto, están haciendo el plástico, lo están fabricando, están en un empaque y están disponiendo un producto. Y están poniendo ese plástico en el mercado. Pero finalmente el consumidor responsable o irresponsable somos nosotros. Y para eso es que los necesitamos para hacer la magia completa y para poder llegar a lo que nosotros queremos hacer. Empezamos a crear un modelo de negocio donde no se puede irnos para atrás cada vez. Entonces fuimos y le dijimos a las marcas, venga, ustedes están poniendo esto en el mercado, pues hagamos algo. La marca dijo, ok, bueno, pues hagamos algo, pero yo no fabrico el plástico, el plástico se lo estoy comprando al otro. Entonces, bueno, pues cuál es el otro, vamos y hablamos con él. Le hablamos con el otro. Y el otro dijo, perfecto, pero yo tampoco fabrico el plástico, yo simplemente estoy haciendo un empaque. Hablemos con el que lo está fabricando. Y como que íbamos subiendo hasta que ya no podíamos subir más, hasta que ya había más que fabricar el plástico. Y decía, sí, pero los usuarios finales, los consumidores, no reconocen mi marca en el empaque. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Entonces empieza el juego de la marca que es la que nosotros conocemos y si decimos un chocorramo sabemos que es ramo, el ramo está disponiendo de esto, pero a quien le compra el ramo el empaque no tenemos ni idea. Entonces estamos haciendo todo ese cuento juntos. Y dijimos, ok, entonces entre todos empecemos a educar a la gente y entre todos empecemos a decirle a las personas, hagan una correcta disposición de su plástico o hagamos entre todos que ese plástico se pueda convertir en algo súper importante. ¿Para qué? Para poder juntar productores y procesadores que son estos y poder tocar a ciudadanos y recicladores para que finalmente nosotros tengamos unos productos en los que tengamos a buscar a las ONGs, no para que nos paguen, sino para que simplemente pongan las personas o pongan las familias. Porque todo esto debe ser subsidiado por toda esa cadena de plástico y en parte por ustedes también. No económicamente, sino simplemente disponiendo el pitillo de la manera adecuada. Hablando del pitillo que está tan de moda, el pitillo tiene otro cuento, el pitillo es 100% reciclable, pero es un producto que va a durar en tus manos, no sé, 10 segundos, 15 segundos, o un empaque, o cualquier vaso desechable. Entonces hay que tener una conciencia de cuáles son los consumos que estamos haciendo, cuánto dura un producto en tus manos, si en realidad eso es importante y si en realidad después vas a disponer correctamente de eso o simplemente vas a dejarlo ahí y que pase lo que tenga que pasar porque ya va a llegar al mal, en el mejor de los casos. Cuando no se incinera, cuando se incinera también es CO2, o sea, nos estamos matando nosotros mismos. Siguiente, por favor. Con este modelo de negocio, digamos que nos ha ido bien en algún par de concursos, imagino que de pronto saben lo que pasó con The Venture, todo este proyecto de Nueva Colombia en primer lugar es un concurso internacional de emprendimiento con impacto ambiental y con impacto sostenible, gracias a estos concursos es que también hemos tenido una visibilización porque nosotros venimos haciendo esto hace tres años, pero hace tres años no teníamos el impacto que estamos teniendo hoy en día. Y no lo digo en un impacto económico en las ventas porque digamos que hace un tiempo somos sostenibles y no, o sea, es una empresa que es sostenible y que da una rentabilidad, pero solo hasta ahora se entendió cuál es el problema y qué es lo que estamos queriendo resolver. Para que se hagan una idea también de los impactos, si nosotros podemos usar solo la mitad de los residuos que enviamos, que en Bogotá envía a Doña Juana, no estamos hablando de Colombia, estamos hablando solo de Bogotá, podríamos ahorrar la energía que usa Londres durante un año, podríamos usar el agua que consumen 15.000 personas en un año, podríamos ahorrar también, podríamos evitar la disposición del carbón, del CO2 que evitan 70 millones de árboles, eso solo con la mitad. Yo quisiera que ustedes se fueran con la conciencia que si les traduzco el plástico que va a Doña Juana en casas, al día enviamos 100 viviendas a Doña Juana y eso es lo que necesitamos cambiar. Este fue el que les hablé antes. Digamos que siempre hemos tenido la duda de pensar así y decir el 2% del plástico porque esos son millones y millones de toneladas y el déficit habitacional en Latinoamérica, como se lo diga, son 77 millones de personas, eso es una gran cantidad de viviendas. Entonces al principio nos decían, ¿y no le parece muy grande? ¿No le parece que usted está pensando de pronto en algo demasiado macro? ¿Acabar con el déficit habitacional de Latinoamérica? Cuando aquí los gobiernos llevan años y no han podido hacer nada por el colombiano dijimos pues, pagamos cuentas y pongámoslo en números, si se puede poner el número se puede realizar. Hicimos cuentas y era una cantidad, pues miles de millones de dólares. Pero también dijimos, hombre, ¿qué tendría que hacer para eso? Tendría que poner muchísimas, muchísimas fábricas. ¿Cuántas son muchísimas fábricas? Hablábamos, no recuerdo en este momento, eran más de 2.000 fábricas. Decíamos 2.000 fábricas. ¿Y cuánto vale cada fábrica? No, estamos entre 1 y 2 millones de dólares. Ah, ok, entonces necesita mucho dinero, sí, mucho dinero. Pero ¿cuántas fábricas de cemento hay en el mundo? ¿Cuántas fábricas de ladrillos hay en el mundo? No sé si han salido por Mondoñedo y han visto cómo se comen las canteras, cómo se comen las montañas, que ya casi van a acabar con una montaña. Entonces uno dice, realmente estamos viviendo de una manera responsable. Esa es la magia que yo creo que quiero dejarles hoy. Es la magia que quiero que se vayan pensando un poco en los consumos que estamos teniendo. En el que tenemos que cambiar esa manera tradicional de hacer los negocios, en el que ya es hora de cambiar las cosas, porque si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, vamos a seguir, no vamos a ser insostenibles, vamos a seguir siendo insostenibles. Y cada vez en un ritmo más acelerado. O sea, el problema que tenemos hace más de 40 o 50 años, es que nosotros consumimos los recursos más rápido de lo que finalmente la naturaleza puede revertir el proceso y puede convertir esos residuos nuestros otra vez en recursos. Y eso es insostenible. Si esto fuera una empresa, hubiéramos quebrado hace bastante tiempo. Entonces, simplemente quería dejarles eso. Dejarles que lo que está haciendo Conceptos Plásticos, esperamos que sea grande, esperamos que sea una red con la ayuda de todos ustedes. Esperamos, así como pusimos a Colombia en primer lugar, poder decir también, digamos, continuar con esa noticia y continuar diciendo, ahora Colombia es el primer país que está recogiendo todo el plástico y convirtiéndolo absolutamente todo en viviendas. Y empezar a generar esa conciencia también desde ustedes, porque les voy a contar que hemos tenido, no problemas, sino conversaciones con marcas donde dicen, ok, nos interesa el cierre del ciclo de plástico, la vivienda no tiene ningún, la vivienda no es nuestro coro. Nosotros no hacemos vivienda, nosotros no somos constructores. Hay otros que dicen lo mismo, hágame algún otro producto, la vivienda de pronto no es lo mío. Decimos, pues para eso Conceptos Plásticos no está. Lo que queremos hacer es un impacto positivo ambiental, pero marcado también con un impacto positivo social. Y les repito, o sea, lo necesitamos a todos para que cada uno tome conciencia y empiece también a obligar a las marcas. Si ustedes no, si ustedes van a supermercado y no compran una marca porque esa marca tiene un impacto inadecuado, créanme que en ese momento la marca lo va a cambiar. Pero si yo voy y le cuento a la marca, usted tiene que cambiar su impacto porque no funciona, jamás lo va a cambiar. Entonces, creo que es ayuda de todos, una red bien grande donde todos podamos trabajar, donde todos podamos hacer cosas bonitas y empecemos a cambiar la vida de muchas personas. Muchísimas gracias.